¿A quién favorecen las estadísticas para ser campeón? Tras empatar sin goles en el juego de ida, Chivas y Tigres tendrán que buscar hacerse daño en la vuelta en el Estadio Akron, lo que supone ventaja para el equipo de Velko Paunovic, pero veamos qué tantas posibilidades reales tiene cada uno de levantar un nuevo título de liga en su historia. Para empezar, hay que recalcar que el antecedente en una serie por el título fue para las Chivas en el clausura 2017, dejando de lado todas las coincidencias que tiene el jugarse en las mismas fechas y el mismo estadio que hace 5 años. Siempre que se han enfrentado en liguilla, el rebaño ha superado a los felinos, ya sea avanzando a la siguiente ronda o como en aquella ocasión, levantando el título. Ahora bien, hablando exclusivamente de Chivas, ha llegado 6 veces a una final en torneos cortos, incluyendo esta, y 2 de las 3 veces que han cerrado como local, se han proclamado campeonas. La única que perdieron fue la del invierno 1998, cuando Necaxa se llevó el título, pero en el verano 97, cuando vencieron a Toros Neza cerrando en Guadalajara con un escandaloso marcador de 7 goles a 2. Y la otra, ya la mencionamos, cuando el rebaño de Matías Almeida superó a los Tigres del Tuca Ferretti con polémica incluida. En caso de ganar, las Chivas empatarían al América como máximo ganador en la historia de la Liga MX, mientras que Tigres va por su octavo título, con lo que superaría a Pumas, que tiene 7, y empataría a León en la quinta posición histórica. Pareciera que las estadísticas están en contra de Tigres, que intentará evitar que se repita la historia de 2017, ahora con Robert Dante Siboldi en el banquillo. Muchas miradas están puestas en André-Pierre Gignac, que en caso de ver acción en el juego de vuelta, y a notar, llegaría a 7 goles en finales de Liga MX empatando a grandes nombres como Humberto El Chupete Suazo o Carlos Hermosillo. Y en caso de marcar 2, empataría a José Saturnino Cardoso, que con 8 tiene el récord en solitario. Hablando de los entrenadores, parecen historias muy diferentes, pues Belko Paunovic fue la elección para encabezar un proyecto, mientras que Siboldi fue relevista y es el tercer estratega de Tigres este torneo. El uruguayo ya sabe lo que es ser campeón como director técnico. Lo hizo con Santos en 2018 frente a Toluca, mientras que el serbio busca igualar a los únicos dos entrenadores que fueron campeones en su primer torneo dirigiendo en México, ambos con Toluca en la primera década del siglo, Alberto Jorge en 2002 y Américo el Tolo Gallego en 2005. Las estadísticas y en consecuencia las apuestas ponen como favorito al rebaño de Paunovic, pero Tigres sabe lo que es coronarse en campo ajeno. De hecho, 5 de sus 7 títulos los han ganado de esta forma. Por cierto, el árbitro central que impartirá justicia en la final de vuelta será César Arturo Ramos Palazuelos, que llegará a 7 finales dirigidas en su carrera. ¿Quién crees que sea el campeón? ¿Chivas o Tigres? ¿Quién crees que sea el campeón? 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 Gracias por ver el video